Música 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 ¿Dónde estará mi mamel? ¿Dónde se me ha escondido? El sol de mi jardín olvidó Música El fin del alma me marchizó Y en el alma me marchizó Gozar de ahí Si cariño, si comprensión Y no sé qué voy a ver sin ti Escapa el sentimiento Y no sé qué se dice bien Y no sé qué se dice bien